La Comuna 8 de Medellín, también conocida como Villahermosa, le ha aportado un gran número de menores de edad al conflicto a lo largo de la historia. Evitar que los grupos armados recluten adolescentes es una de las tareas primordiales de la Alcaldía en el trabajo integrado que se adelanta en esa zona. Una presencia del Estado mostrándole a los jóvenes que más allá de su barrio hay una realidad, que más allá de lo que hoy entienden ellos que puede ser su futuro por lo que han vivido, también hay unas posibilidades, posibilidades en educación, posibilidades en formación, acompañamiento psicosocial, presencias con las familias, incursión de estos jóvenes en las familias, instrucciones a los padres, a los educadores y esto ha hecho que aquellos que eran el modelo a seguir, pues hoy ya no lo sean más. Actualmente en la Comuna 8 hay 80 jóvenes en el proceso, pero se espera que el número aumente a medida que la presencia institucional se fortalezca en la zona y cada vez menos adolescentes quieran hacer parte de la ilegalidad. Porque aquí se ha visto una gran inversión, no solamente en el sentido social, una gran prevención con las autoridades, sino también un muy buen desempeño de lo que tiene que ver con el transporte. En este punto, argumentó Villegas que con la construcción del metro cable y la oferta de otros empleos puedan lograr generar alternativas diferentes al conflicto.